¡Que no vence tu amor, Santo Dios! ¡Dos hemos sido una amiga! ¡Amén! ¡No vence! ¡Aleluya! ¡No vence tu amor! ¡Dive Dios! ¡Dale, salva! ¡Y la droga! ¡Santo Dios! ¡No vence tu amor y la droga! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Hoy a ver que te voy a ir con la religión con el mundo! ¡Gloria a Dios!